Después de varios meses se ha clausurado el taller más complicado que se ha realizado en el Centro Cultural de España en Malabo con una puesta en escena. Este es el resultado del taller de teatro con jóvenes con discapacidad. La obra narraba la visión de que una inclusión de actores con discapacidad auditiva en Guinea Ecuatorial es posible. Trabajar con este niño con discapacidad solamente con ellos, de verdad, esto me ha animado mucho a seguir con el trabajo. Lo primero que se hizo en este día fue agradecer al público por haberse animado en acudir y después darles un pequeño resumen de lo que fue el taller. Una vez poner al día a todos, se comenzó la puesta en escena. Estos muchachos pusieron sobre las tablas varias situaciones que sin necesidad de usar la voz se pudo deducir de que iba la cosa. Desde las bromas, pasando por los juegos, hasta llegar a los trabajos, en cada salida al escenario se podía reflejar lo interesante de cada sketch. Son niñas que les entra miedo, les entra como quien dice donde hay público, pues yo ni me lleves, entonces pues, y al verlas hoy ante un público, pues estoy lleno de alegría, muy emocionado. Esta es la primera vez que se realiza una obra dedicada a personas con discapacidad. Y uno de los objetivos del Colectivo Juvenil Heticultura es dar continuidad a este proyecto. Que se motiven para que vean que también ellos pueden crear, pertenecer parte de este grupo cultural y también hacer unas pequeñitas giras con el espectáculo y concienciar a través de las personas con discapacidad. Y como esta obra resultó ser con la que se clausuraba el taller, se hizo entrega de los distintos certificados a todos los participantes.